Se dijeron de todo. En la última entrevista realizada en el programa de Juliana Oxenfort a Guido Bellido, se dijeron de todo. Ante los diversos cuestionamientos que la periodista le hizo, Bellido no se quedó callado y la calificó como una persona subjetiva, que no conoce la realidad del país y además la cuestionó por su origen argentino. La periodista contraatacó y le dijo que era un, impresentable por generar zozobra e inestabilidad en el gobierno y lo tachó de racista por arremeter contra los que según él consideraba pituquitos. Ante ello, Bellido continuó con el mismo discurso y le señaló que la razón por la que lo calificaba como impresentable era porque provenía de provincia. Pero me gustaría que usted diga por qué es un impresentable. ¿Por qué es un impresentable? Porque una persona que arremete contra ministros siendo presidente del consejo de ministros que genera zozobra y que trata de desestabilizar al gobierno que presuntamente apoya. ¿Sabe usted cuándo dijo impresentable? ¿Cuándo? Lo he dicho varias veces. El primer día que cuando hay juramentado. No, no dije impresentable. ¿Sí? ¿Ahí está? A las pruebas me repito. No, no, no. No, no. Prueba a ser remite. Prueba a ser remite. ¿No existe la libertad de expresión? Usted cuando me ha visto ha dicho impresentable. Para mí fue mi opinión. Bueno, bueno. Y por eso me alegro que esté aquí. Venga usted que en democracia podemos... ¿Soy impresentable? ¿Por qué? Porque creo que usted... Porque usted es de Argentina, yo soy un provinciano, por eso soy impresentable. ¿Qué le hace pensar que soy impresentable? ¿Usted cree que me va a minimizar a mí, que yo voy a sentir vergüenza de tener orígenes argentinos? No, no, no. No te voy a minimizar, pero voy a develar, voy a develar a usted. ¿Sabe cuál es su problema? Que usted... Ah, usted... No, pero... No, pero no, pero usted es experta estudiando, ¿no? ¿Cuál es su problema? Usted entiende todo. No, pero ¿sabe cuál es más que obvio? No. Es más que obvio. Yo creo que su problema es que es sumamente racista y le molesta, le molesta que yo tenga orígenes argentinos. ¿Pero por qué racista? ¿Y arremete contra esto? ¿Racista de qué? ¿Le molesta que mi color de pelo, le molesta mi color de pelo? ¿Cuál es su problema? Porque al mí no me molesta nadie. Ay, si mi color de pelo es igual que el suyo, ¿por qué voy a hacer...? Porque el mío es teñido y usted no miente que se lo pinta. ¿Y por eso soy racista con usted? No, pero tiene ese discurso de que sí es racista. No. Pero además ese discurso de yo que soy de la sierra, yo que soy... Yo soy una persona que ama este país, que tengo hijos, pero... Dos años reportera, que conozco el Perú, seguramente tanto como usted, no sé si más o menos, y no me va a venir a decir usted a mí que no soy una pituquita, ¿ah? ¿Usted es pituca? Salida de su casita y traída a un programa de televisión. No, pero ¿usted es pituca? ¿Por qué? Porque no se pituca y se lo fuera, bueno, 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 bueno. Pero ¿por qué se siente pituca? Usted no es pituca. No le estoy diciendo, yo no le siento pituca. No, pero usted, no vaya a pensar que yo voy a creer que usted es pituca, imposible. No, usted crea lo que le dé la gana, yo simplemente respondo a las cosas que usted está manifestando. Usted no puede... Veo así las cosas, yo no veo así las cosas. Yo a usted lo veo como cualquier ciudadana que trabaja como todos. Qué bueno, entonces, ¿por qué tiene que decir cada tanto rato usted que es de Lima y porque yo soy policialo y usted... No, 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 no entiendo. Cuando usted dice... Está desaprovechando el tiempo de una entrevista. Es impresentable... Entonces, ahora me da sus razones y sus razones no son razonables. Pero para usted, perfecto, me parece genial, me parece maravilloso que se defienda. Yo creo que la libertad de expresión, creo en la democracia, usted no tanto, porque el ideario que usted abraza, ahí está el que dice que no es amigo para ser secretario, que según usted no es corrupto, Vladimir Serrón, sentenciado por delito de corrupción, aquí lo que hacen básicamente, y esto hablamos luego de la pausa comercial, porque tengo que ir a publicidad, aquí hablan acerca del marxismo, del neninismo, y hay un momento que es muy puntual, donde dicen que aquel que es de izquierda, pero que no se siente abrazado por el concepto del marxismo, entonces no es de una verdad de izquierda, entonces son comunistas, porque esto es una oda de comunismo. Bueno, Pero hablaremos. Ya, vamos a la pausa comercial, nos quedan pocos minutos, así que deje de lado un poco el que yo soy de la pancha del tiempo, un político finalmente. No piense así. El que tiene que dar la respuesta al televidente es usted. No, tenga buena fe. Porque usted recibe un sueldo que sale de lo que... No, por eso, tenga buena fe. Trabajamos todos. No, no, no.